El COVID sigue dejando dolor en Colombia. Esta vez, una madre y su hijo fallecieron prácticamente al mismo tiempo en Valledupar, después de llevar 20 días hospitalizados y luchando contra esta pandemia. El hijo, Germán Enrique Sandoval, luchaba por su vida en la clínica Alta Complejidad del Caribe. Lo propio hacía su mamá, Evi Audit Trillos, en la clínica cardiovascular. En la ciudad se han levantado casi todas las restricciones, a pesar de que la pandemia ha cooperado la vida de 1.715 personas en la capital del Cesar. Varias pruebas de la Fiscalía permitieron que un juez impusiera medidas de aseguramiento en cárcel a un hombre señalado de transportar más de 300 kilos de marihuana en el Magdalena. De esta persona, vuelo de procesado es requerido por las autoridades para una requisa. Y al ser requerido, emprende la huida y es abordado metros más adelante. Donde se presume que esta persona, al ser rodeado por las autoridades, agrede a los policías para evitar dicho procedimiento. Así las cosas, un fiscal de la seccional Magdalena Medio le imputó en las audiencias concentradas los delitos de fabricación, tráfico, porte de estupefacientes. Asimismo, en concurso con el delito de destinación ilícita de inmueble o inmueble y el delito de violencia contra servidor público. Las fuertes lluvias generaron varias emergencias en Medellín. Entre ellas, la caída de un árbol justo sobre una de las carpas habilitadas para la aplicación masiva de vacunas contra el COVID-19. Se trata del punto adecuado en el espacio público del barrio suramericana, occidente de Medellín. Allí había 12 auxiliares de enfermería y cerca de 15 usuarios, de los cuales 7 salieron con lesiones. Por ahora, no se tiene estimado el tiempo en el que volverá a operar este punto de vacunación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!